Música Muy buenas tardes, bienvenidos a Levante Televisión. Estamos ya preparados para vivir la crida 2021, porque en contra de Arantxa, buenas noches Diego Palacios, buenas noches Julián Calavantes, en contra de lo que pudiéramos pensar, tenemos crida este año también. La verdad es que sí y muy emocionante, por lo que estamos a punto de ver, va a ser muy especial, no va a ser la crida que queremos ni que habíamos imaginado, pero vamos a intentar disfrutarla. Yo espero que la gente, Julián, esté en casa con los estandartes, con el refresco, con lo que haga falta. Con la lagrimita, que no se pongan a hacer torres humanas, porque claro, las lámparas y todo se van a resentir un poco, pero bien. Importante, importante, más que las torres humanas que no mantén fallidas. Eso que no mantén, porque ya me veo rollo Garfield pegada en el techo. Podría ser muy complicado. O como cuando los niños van al váter del casal, que no sé si en los huestos lo hacen, que mojan el papelito, lo tiran y el techito con el papel. Esto que decimos en la tele, niños, no lo hagáis en casa. Palacios, momento previo de crida, con ganas. Hombre, claro, de verdad que es emocionante total, eh. O sea, parece que, no sé, como sabíamos que no puede ser realmente, pues yo creo que nos vale cualquier cosita que nos tiren. Yo creo que a un fallero nos tiras una cosita y vamos directos a disfrutarla, ¿no? O sea que, súper bien, la verdad es que maravilloso. Pues la vamos a disfrutar, como dice Diego, la vamos a vivir con vosotros y vamos a tener una oportunidad única de vivir probablemente una de las cridas más especiales de la historia. Que van a dar la bienvenida a la fiesta de las fallas en uno de los años más complicados para los valencianos. Bueno, sea como sea, todos tenemos la ilusión de volver a vivir la fiesta y esta crida que vamos a vivir enseguida en directo en Levante Televisión, sin duda alguna, abre las puertas a que así sea. Así que conectamos ya con la crida más especial de la historia en Levante Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias y chiquetas de Valencia y de toda la comunidad! Yo tengo el gran privilegio, como regina infantil de Valencia, de representar a todos vosotros, los chicos y las chicas, que son el presente y el futuro de la nuestra fiesta. Reconeguda por fin como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y os convido a unir de la nuestra fiesta, a ser testimonios de toda la cultura y tradición que abarquen los espacios dins de nuestros coros. A conocer la hospitalidad de todos los valencianos y a sentir la alegría y felicidad de todas las comisiones infantiles, porque ya estamos en fallas. Los chicos somos una pieza fundamental para mantener la nuestra cultura y las nuestras tradiciones. Nosotros somos el presente, pero también el futuro. El presente porque desde chicas aprendemos amor a las fallas y los nuestros arrellas. Trajaremos a la fiesta la nuestra inocencia, la nuestra alegría y las nuestras rialles por todo alrededor. Pallers y falleras infantiles, gracias por el esfuerzo y la implicación de todo un año de actividades, demostrando día a día que ser fallera es la mejor extraescolar. Porque las fallas son teatro, son bailes regionales, son declamación, son playbacks, son presentaciones, son cabalcates, son foc, pólvora y tradición, son poc, pólvora y tradición. Som el futuro, porque la única manera de asegurar la continuidad de la fiesta es hacer que los chicos y las chicas de hoy siguen los fallas de demá. Porque la vida siempre es mejor con los fallas. Disfruteu el máximo de cada momento, de cada acta que viureu aquest año y guardeu al vuestro corazón un trocet de estas fallas. Para que la gente pueda descubrir que son una familia que crece, un lugar donde aprender a respetar los demás y un lugar donde se conviven para enaltar la nuestra fiesta. ¡Les fallas! ¡Aplausos! ¡Tenimos el sabor de la nuestra gastronomía! ¡Aplausos! 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 Per això m'agradaria que tots junts ensenguèrem la metxa de les falles i guidarem la caixa de petars més gran que pugueu imaginar, compartint-la entre tots! Vamos a hacer juntos que el mundo sincero escucha la letra del nuestro himno fallero, la canción de los nuestros arrellas, nuestra volguda canción de la estoreta. Para ir a una estoreta belleta para la falla de San José, el idiope, menos que siga la tafaora del todo, el mundo duro. ¡Visca los calles infantiles! ¡Visca los calles infantiles! ¡Los vuestros estandards infantiles, agarreu-los amb molta força y orgull y crideu a mí! ¡Ja estem en falles! ¡Visca València y visquen las falles! ¡Fallers y falleres! ¡Valencians y valencianes! ¡Gente de todo el mundo! ¡Que esta clau obri de València! ¡Les falles y un buen millón! ¡Viva! 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 ¡Es la pena ser falles! Porque las falles son más que una fiesta, son el sentimiento de un pueblo hacia sus tradiciones, son arte, cultura, orgullo, pasión, pólvora. ¡Las falles son vosotros! Porque la meua falla es Valencia, pero vosotros sois las falles. Somos hijos de un pueblo viejo, fidel a la seua memoria y cada año, movidos por la ilusión, conseguimos conservar una tradición centenaria transmitida de padres a hijos en la nuestra volguda lengua valenciana. Fem-los sentir orgullosos demostrant-li al món sencer que som un poble hospitalari, lluitador, creatiu, que és inclusiu, que creu en la convivència i en la germenor. I ara hem d'estar més orgullosos que mai, perquè les nostres falles ja són patrimoni material de la humanitat. I és que ser fallet és més que un sentiment, és la nostra forma de vida. Obrim pas a la sàtira i a la crítica, al pilar principal de la nostra festa, totes eixes obres d'art que es planten pels nostres barris. Que ompliran el canvi casal i els pobles gràcies al treball i a les mans dels artistes fallers. Que l'olor de la pòlvora i les flors emboliquen el vostre sentit. Els pirotècnics ja estan preparats per fer vibrar València. El blau del cel s'omplirà de foc! Tot s'omplirà d'alegria i color! Arriba el temps de sentir els compassos de la nostra música als passacarrers, de contagiar-nos de la seua inigualable alegria al ritme de les partitures i d'admirar el folclore dels grups de danses. Mostrem-li al món la rica indumentària valenciana. Gales, que ens acompanyaran pels carrers de la nostra ciutat per visitar a la Mare de Déu dels Desemparats i al nostre benvolgut Sant Josep. Per oferir-li les millors flors de la nostra terra. I flors que ombrenarem, com no, en nom d'aquells que treballen, estan malalts o estan fora de nostra terra, però porten a València i a les falles en el cor! Gràcies per propagar que l'amor per València i per les falles no entén ni de distàncies ni de fronteres. I com sempre, els valencians, obrirem els braços a tots aquells que venin a visitar-nos i a conèixer els encants d'esta terra benerida en les nostres festes grans. Les falles! Oferim-li al món la imatge d'un poble acollidor, dinàmic, creatiu, orgullosos de la nostra història i en fer en el nostre futur! Si d'alguna cosa podem ser exemples fallers, és de protegir, impulsar i estendre tot allò que ens fa únics. Sent professors i alumnes de la nostra festa, ensenyant-la i aprenent d'ella cada dia! Que tenim una cultura digna de metge! Obriu els vostres casals per acollir a tota la gent que ve il·lusionada a veure'l en els nostres falles! Perquè, sense cap dubte, el casal és la millor xarxa social del món! Que vegin una valència plena d'alegria, de festa i de gent amb responsabilitat vivint les falles! Que la germanor fallera envolte els més desafavorits i els malalts! M'agradaria que tots junts lluitarem per un món on siguem socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures! Perquè la nostra festa la dona té un paper clau i fonamental! Vull que tots junts visquem unes festes inoblidables, encara que estem en temps difícil esperem que, més que mai, la il·lusió, la germanor i la solidaritat servisquen per a superar moltes dificultats! Vos presenten un any per a superar-te'n'hi, la gent que s'haurien de fer la gent que s'haurien de fer la gent que s'haurien de fer a la resta de España y del Món Sarcel. Vertebrant, Junta Alacant, Castelló y todas las juntas locales, el nuestro territorio. ¡Alzareu! Y crideu en mí ben fort. Let's enjoy and leave the payas together. Bienvenidos a las fallas. Vi arvarte en sí. Vieni. Venga a Valencia, porque ya es de mis fallas. Y recuerdeu siempre que las nuestras fallas son efímeras, pero el nuestro amor por ellas es eterno. Amunt dels cors, amunt dels estàndards. Junta amb vostres cors al amor. Junta amb la vostra falla del major infantil. Tremolem i cridem tots uns, visca València. I visquen les falles. Aplausos. Audios. Últores. Un fort." ¡ ¡Gracias! 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 Pues casi oficialmente ya estamos en las fallas 2021. Yo creo que evidentemente Era más momento para la nostalgia Evidentemente Que para realmente abrir la fiesta De la ciudad teníamos Bueno, aquello de saber cómo iba a ser Esta crida virtual, ya lo hemos desvelado Y en cualquier caso, pues ya oficialmente Señores, estamos en Fallas 2021 Bueno Sí, 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 para todas esas fallas que vamos a vivir ahora Pero, por favor, que no se confundan Que hay mucho A mí no me riña, riña la gente Que fíjate, ahora están haciendo Estas fallas virtuales Ya nos han quitado las fallas No, señores, si va la cosa como va En verano tendremos fallas O antes o después de agosto O sea, julio o septiembre La pregunta que me hago Si se hacen entonces ¿Habrá una crida desde la Marina Real? Allí en bikini todos Y bañadores Lo digo por ponerme a dieta, porque hijo, me estoy poniendo que me cago un cerdo Yo, yo Va a aparecer el biopar No, en el Oceanographic Yo ahí votando Déjame que diga una cosa, Caravantes Porque si no, reviento Y aunque la onda expansiva fuera menor Que la pudieran poder evocar otras personas Creo que sería considerable Dicho esto Veníamos de un momento mágico Les juro que estábamos aquí Así, siguiendo la crida virtual De las fallas 2021 Estábamos diciendo Qué bonito Nos va a costar ahora empezar La textura Es la única persona Que puede quitar la magia Pues escúchame Caravantes Ha cogido toda esa magia Y nada Nada nos hacía Premonitorio Que esto pudiera ser así Esto ha pasado Porque Caravantes Lo ha decidido Y ha decidido reventar El momento de la crida Palacio Levanta esto como sea Es complicado levantarlo Después de imaginarme a Julián El bañador Con el estandarte En la Marina Real Julián Estábamos en un momento Muy emocionante Perdonad un momento Nos podemos centrar Por favor En la crida virtual Que acabamos de vivir Ha sido muy emotivo Bueno pues simplemente Pues que Esperábamos que fuera emotiva Porque además Es algo que nos toca mucho El corazón La fibra Y nada Que oye Que nos planteemos Que mejor es Todo lo que nos viene virtual Y todo lo que nos viene Por medio de televisión Que podemos seguir Con todos esos especiales Que vamos a hacer y tal Que mejor es eso que nada Vamos a tener esperanza En que ya Queda menos Para salir a la calle Con un poquito más Aunque no sea completo Pero con un poquito más De todo eso Que se nos quedó En el tintero Hace un año Así que nada Muy bonita la crida Y a tirar adelante A vivir las fallas Desde casa O desde donde podamos Yo creo que han conseguido Algo Arantxa Que había que Si o si conseguir En una tarde Como la de hoy Que era Mantener la magia Hasta el momento Porque no es fácil Evidentemente Cuando uno tiene La crida habitual En las torres De manera física Pues bueno Sabes a lo que vas Y cada año te emociona De una manera Este año tenía Una parte muy complicada Que era Que es una crida Absolutamente televisada En este caso Por Levante Televisión Que es una crida virtual Y que Y que tenía que tocar la fibra Y sobre todo Yo creo que eso se consigue Desde el punto de vista De la magia Que se ha creado Con no saber Que iba a pasar Hasta el último momento Claro Y además Bueno Pues lo importante Es quedarnos Con ese mensaje Esperanzador Todos estamos muy cansados Ya de De que nuestra vida De que nuestra vida Se viva a través De una pantalla De ordenador O de un móvil Pero vamos a aprovechar Esta oportunidad De vivirlo a través De las pantallas De televisión Como lo vamos a hacer En estos días Creo que lo tenemos Que aprovechar Como ese punto De partida De lo que está por venir Y que seguro Va a ser mejor Este es el principio De las fallas reales De 2021 Quitando Quitando La querida Que se hizo Por el patrimonio Recordamos Ya hace unos años La única falla Era mayor Que de momento Tiene dos queridas No sabemos Si habrá una tercera Esperemos que sí ¿No? En la playa En la playa Una cosa Lo de la playa Es por si las fallas Fueran en verano Si fueran en verano ¿Dónde pueden ser las fallas? Caravantes Vale A ver Os digo Me gusta mucho La predisposición De Caravantes En la semana Bueno venga vamos Esta semana Ha sido la asamblea De presidente Y Guillermo Serrano Estuvo explicando Con los cuatro Posibles escenarios Que se están trabajando Para que de una manera U otra Sí que celebremos Fallas O más normales O más raritas Pero fallas Fallas Si con poco Nos conformamos Hay cuatro Pues hay cuatro escenarios Lo digo porque la gente Como hay mucha gente Perdón un momento Hay fallas del ayuntamiento Que ya hemos quemado Que nos gustaría Volver a ver plantadas Mira si tenemos ganas De fallas Mira lo que te digo Pues sí Hasta lo de los palitos Aquella Yo que no pensaba Yo que no pensaba Disparar Ahí está Caravantes Bueno Pues bueno Hay cuatro posibles escenarios Por eso Por la gente que os gusta Levantaros por la mañana Y mirar El tema COVID Como va Y tal Si la incidencia Si la incidencia Es de 0 a 25 Cada 100.000 habitantes Serían unas fallas Perfectas Bien Perfectas Márbelo Sería lo más parecido Lo más parecido A lo que conocemos Perdón un momento Te importaría mirar fijamente A cámara Y decir Que es como van a ser Vale Como van a ser Esto de aquí a unos meses Porque es premonitorio Premonitorio Lo mismo que es premonitorio Que nombraron a consuelo Fallera mayor Y es sanitaria Y que mejor que nos represente Un sanitario Con todo lo que hay Que nombran un año Una pastelera Y por lo menos Por lo menos nos ponemos Todos tibios de dulce Claro Es por esto Un beso consuelo Serían unas fallas Como las conocemos De 0 a 25 La incidencia Cada 100.000 habitantes Muy bien De 0 a 50 Serían normales Sí Un poco más eso Luego hay otro caso Que es de 0 a 150 Que sería el tercer grado Y el último grado En el que sí Que se harían fallas Que eso es lo que nos importa Saber desde dónde Y sí que se harían fallas De 0 a 250 O sea de 250 Hacia abajo hay fallas Hay fallas En cuatro escenarios distintos Yo me imagino Que esto Guillermo Serrano Una pregunta importante Eso En la ciudad de Valencia O en España en general En toda En toda España Sí, sí, sí En todos los sitios En toda España No, no Estamos hablando de las fallas Pregunto para que todo el mundo No, no En Valencia En Valencia La incidencia en Valencia Vale, en la ciudad de Valencia Bueno, en la comunidad valenciana La incidencia cuando sale En la comunidad valenciana Perdón, he dicho En la ciudad de Valencia Toda la comunidad De todas maneras Si no está la cosa clara Nos autoperimetramos Y ya está No, no De todas maneras Por lo que ha dicho Por lo que ha dicho Diego Sí que es verdad Que explicaron Que según la incidencia Fuera en lugares Pues en uno se podría hacer De una manera Y en otros de otra Por ejemplo Imagínense que en Valencia Estamos con 0 a 25 Perfecto Y pongamos en Por ponerles un ejemplo Paterna Ya les ha tocado Pues tienen 150 Pues ellos Serían de otra manera Sus fallas ¿Me entiendes? Pero ya es algo O sea que Vamos a tener fallas Pero de todas formas Los pueblos Los van a tener En otras fechas Arancha Sí, pero la incidencia Se va a mirar lo mismo Venga, vámonos Ya salimos Julián Caravantes Gracias de verdad Diego Palacios Gracias de verdad Nosotros tenemos Tres cosas que deciros Muy rápidas La primera De todas Que en poco más De una hora Estamos aquí otra vez Reviviendo El programa de ayer Por quien se lo perdiese O por los nostálgicos O por los que tienen La memoria corta Y no se acuerdan De un día para otro Lo volvemos a poner Para disfrutar Segundo Que Arancha está Desde mañana A la 1.50 de la tarde En Levante Televisión A menos cuarto A menos cuarto Que si no se nos hace muy cortito 1.45 Las mejores mascletas De la historia Y tercera Desde aquí Un beso muy fuerte A Consuelo A Carla A sus cortes de honor Y por extensión A todas las falleras mayores Y falleras mayores infantiles De las comisiones De la comunidad valenciana Y presidentes infantiles Que las amantes Se tiran de los pelos Bueno pues ya que lo digo Lo digo todo Y presidentes mayores también Que menudo añito llevamos Las cosas Y presidentas ¿Alguien quiere añadir algo más? Presidentas infantiles también Presidentas infantiles De verdad un mensaje a todos Acabamos de vivir El inicio virtual De las fallas de 2021 Yo quiero dar además La enhorabuena a Junta Central Fallera Por hacer lo posible Y por intentar Seguir vacunándonos De magia Contra la tristeza Que es lo más importante A la fallera mayor de Valencia Fallera mayor infantil Sus cortes de honor Y a todos los cuadros de honor De las comisiones De esta bendita fiesta Nos vamos a empeñar En Levante Televisión En que sintáis Las fallas vivas A través de nuestra televisión Pronto Muy pronto Muy muy pronto Vamos a estar celebrando Las fallas en la calle Hasta que ese momento llegue Lo importante De verdad Es que jamás Pensemos que eso No lo vamos a vivir Porque ya hemos tenido Hasta querida Y la hemos visto En Levante Televisión Mañana a la 1.45 Todo el mundo conectado Con Arantxa Ferrer Buenas noches Gracias Buenas noches Y muchas gracias Palacios Buenas noches Gracias Muchas gracias a vosotros Mister Premonición Mister Premonición Buenas noches Gracias Muchas gracias Esperanza Gracias 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 En fin Si hay algo que les inquieta Que les perturba O que no les deja Doña Seguramente será Julián Caravantes Volvemos en un rato En Levante Televisión La televisión de las fallas Ahora